Chicos y chicas acabo de llegar y se me metieron a robar ¿Cómo es eso? Y ahí está la chica Uy se salvó que todavía no me manejo aquí en Brookhaven Se me escapó ¿Pero quién dejó mi puerta del garaje abierta? Ah fui yo Uy chicos y chicas las cosas que le pasan a uno por ser nueva en la ciudad Ah pero se me ocurrió una idea Esto no se va a quedar así Me voy a ir a trabajar de policía ¿Cómo salgo? Ah es que tenía que quitarle el candado a la casa Pero si tenía candado entonces ¿Cómo se metió esa chica? Ah es que dejé la puerta del garaje abierta Claro claro Bueno André Lovers vamos a buscar trabajo aquí de policía entonces No me acuerdo cómo se veía la chica ¡Alto ahí en nombre de la ley! Pero bueno no estoy segura que ella haya sido la que se metió a robar a mi casa Entonces mejor no nos vamos a apresurar a hacer acusaciones Uy yo ando a pie y aquí hay carros Ah me gusta este el de la policía Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No salió el carro de policía Oh Oh ok es que yo creo que tengo que irme al trabajo Ni modo me voy al trabajo en scooter entonces Ok pues ¿Dónde está la estación de policías? Uh hay como que un choque No 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 ya todo se arregló Todo se arregló No nos vamos a distraer Ah aquí está aquí está aquí está La estación de policía Ok entonces yo creo que aquí Ay 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 ¿Cómo me bajo de aquí? Ok ok hoy vamos a ver qué tenemos que hacer Bueno yo por el momento voy a ir rellenando un reporte de que se metieron a robar mi casa Ok lo metemos a la computadora para que de inmediato se lo manden a todos los oficiales Uy el problema es que no me acuerdo como se llamaba la chica Y sin el nombre va a estar difícil Ok yo pensé que aquí en la estación de policía si me iba a dejar sacar mi carro de policía Pero yo creo que todavía no Oh y un supermercado Eso sí necesito agarrar algunas cosillas para la casa Helados no me está dando comprar helados Será que compré muchos doritos No se puede vivir a solo doritos chicos y chicas Se necesitan frutas, vegetales Aquí aunque sea una Gatorade Uh leche, un sándwich Ay no me compré puros doritos y ahora no me puedo comprar estas otras cosas La pizza Ni modo chicos y chicas A vivir a puros doritos durante toda la semana Bueno aquí por lo menos me encontré un regalo Yay una tienda de juegos Sí, 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 lo voy a atrapar Lo voy a atrapar, lo voy a atrapar Lo voy a atrapar Me están matando Me están matando, me están matando Me están matando Ahí va, ahí va Ahí va Y va Y ye Ay no pero yo que estoy haciendo ahí jugando juguitos Yo necesito estar aquí en mi trabajo Uy chicos y chicas había yo dejado la recepción aquí vacía Uy ahí veo un policía Uy está todo uniformado Uy qué pena y yo me vine aquí en ropa corriente Voy a ir aquí a un rinconcito a ver si me puedo cambiar Uy no pero aquí no porque ahí está el muchacho ese y no quiero que me vea Uy este es un cuarto de interrogación Bueno aunque sea aquí me cambio Vamos a ver que no venga nadie Ok nos vamos a cambiar Me voy a poner mi traje de policía Vino a trabajar en patineta el otro policía Es que no nos dejan sacar los carros de policía Yo no sé por qué Bueno ahora sí como una empleada responsable Una empleada productiva Aquí esperando a ver quién necesita ayuda Ya bien uniformada Uy pero nadie llega Ya me estoy aburriendo Bueno pero yo ya me puedo ir a la casa Porque ya se acabó mi turno Ya he estado trabajando aquí mis ocho horas Nunca pude Oh ahí está ahora sí Ahora sí me dieron mi carro de policía Me siento importante chicos y chicas Ahora sí me siento jefa Uy por dónde queda mi casita Ahora esperemos que pueda Ay 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 un muchacho está pasando la calle Uy casi lo atropello Pero bueno de todas maneras le voy a poner un poco de gasolina al carro Porque ya me está diciendo Ya está en la E de échele Así que vamos a echarle gasolina Uy André Lovers esto siempre me cuesta Eso de echarle gasolina a los carros Y menos cuando me parqueo así de mal Qué mal me parqueé André Lovers No lo puedo creer Vámonos entonces ahora sí Me monté en el lado del pasajero Ok 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 Ahí vamos ahora sí Ah lo voy a pasar aquí a lavarlo Porque mantener mi patrulla limpia Va a hablar muy bien de mí en mi trabajo Uy ahora sí como una uvita Entonces ahora sí nos vamos ya a la casa No sé manejar el carro No sé qué son No sé para qué son todas estas cosas Uy para poner las sirenas Vámonos a perseguir a los que estén haciendo infracciones de tráfico Me voy a ir por esta carretera secreta Porque ahí es donde siempre se meten los malosos O será que con estas sirenas y estas luces me vieron venir Entonces mejor me voy a ir así Bajo perfil chicos y chicas Bajo perfil Nos vamos calladitos Calladitos Que no nos vean venir Pero todo se ve muy normal Todo se ve muy tranquilo hoy aquí en Brookhaven Oh qué bueno Hay números hay números Mi casita es la número 11 Vamos por la 20 Por la 19 Oh sí 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 Eso ayuda mucho Eso ayuda mucho esos números Uy esta parece las carreteras de San Francisco Ok 18 21 22 17 Uy yo creo que esta no es mi cuadra No 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 Esta no es mi cuadra Uy ya voy llegando hasta por el aeropuerto Y nada de que encuentro mi casa Este es este es Uy este es Uy este carro que está haciendo ahí ¿Quién abrió otra vez mi puerta del garaje? Y ahora sí se vinieron hasta con camión y toda la cosa Me robaron de todo seguro chicos y chicas Me robaron seguro hasta la comida Todos los doritos que me había comprado seguro Ah no ahí tengo comida Uy hasta esta fruta que tenía ahí Ahí está todavía Ok 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 Entonces no era nadie No era nadie sospechoso Me confundí chicos y chicas Es que con esa mala experiencia que tuve Cuando recién llegué aquí Me hizo mal juzgar aquí a los vecinos Bueno lo bueno es que dejé mi patrulla ahí mal parqueada y todo Pero la dejé ahí para que vean Para que vean que aquí vive un policía chicos y chicas Así yo creo que me van a respetar más Nadie robó nada Todo está en orden Y yo no sé Uy yo creo que tengo segundo piso Pero no veo las escaleras Qué extraña esta casa Tiene segundo piso pero no encuentro las escaleras Pero qué casa más extraña esta mía ¿Dónde están las escaleras? ¿Será que tengo que comprarlas en algún lugar? Chicos y chicas Qué misterio No sé dónde están las escaleras de mi casa Pero se ve que tengo segundo piso Entonces en los comentarios Si ustedes saben dónde pueden estar las escaleras Cuéntenme Avísenme Y entonces para la próxima Nos vamos a dar un vistazo en la parte de arriba